En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de nuestro Top 5 de Películas del Año y comentamos las películas favoritas que nos pusiste en las redes sociales. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Innovación, Medios, Disrupción y Emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana por Dixo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios y de nuestras películas favoritas. Como cada emisión, me acompaña John Black, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola Fernanda Rocha, saludos, tú que estás escuchando este podcast. En esta serie de podcast de fin de año, donde en esta línea de tiempo, como cada año, hacemos una selección de lo mejor que hemos visto, escuchado y leído y en esta ocasión nos toca hablar de nuestras películas favoritas, así que bienvenidos a esta edición. Media, todos los contenidos que estamos viendo, series, videos. Antes de comenzar John, quisiera comentarle a la audiencia que hay una cosa que nos dimos cuenta y es que este año fue el año que menos cantidad de películas vimos. Esto se debe, por supuesto, a muchas cosas, principalmente al contexto en el cual estamos ahora mismo y pues dado ese contexto no fuimos al cine o casi no fuimos, fuimos como cuatro veces en todo el año, lo cual eso es muy atípico en nosotros porque por lo regular vamos una vez a la semana y también pues no pudimos asistir a ningún evento o un festival exactamente. Entonces, pues eso hizo mella en nuestro consumo de películas, por el contrario, se vio sustituido por consumo de series y es algo que también le pasó a la audiencia y nos compartían en algunos de los comentarios. Sí, creo que esto es una radiografía, ya que lo ves respecto a lo que sucedió en el año, de la incapacidad de los estudios de películas por entender la situación. Y hablo de incapacidad no por el hecho de que, tema número uno, estos contenidos o filmes pues definitivamente llegaran a las plataformas de contenido en línea que estamos consumiendo como Netflix o todo lo que hay alrededor, sino además su incapacidad por comunicarlo. Y es que es muy claro el síntoma, Fer. Imagínate que tú vas a lanzar una película, la tenías programada para un instante en el cine, instante en el cine que estaba cerrado por temas de la pandemia y que la gente que de alguna manera invirtió todo ese dinero para colocar ese filme en taquilla y que no pudiera estar en taquilla, pues de llegada en tu Excel era como uff, ya perdimos ese dinero. ¿Qué decidieron? Congelarlo. Y por eso los estrenos que hubo, pues no hubo más, se congelaron todos, se decidieron colocar para mejor momento y ahorita hay un atascón. Esa sería la palabra, filmes que tenían que haber salido no salieron, pero ahora los billboards están saliendo, entonces no pueden salir todo lo que estaba retrasado. Y en lugar de darle exposición, comunicar y ni modo, era, oye, pues tu película no va a salir hacia cines, pero va a tener una repercusión importante en sistemas de contenido online. Pues decidieron ni uno ni otro y ahora están en un gran atascón. Y de cara a nosotros como consumidores de contenido, ciertamente no hemos visto una cantidad importante de películas este año. Sí, Johnny, yo creo que retomando esto que dices, a mí me da tristeza por los creadores, porque haciendo esta pre-investigación antes de grabar sobre, oye, estas son las pelis que vimos, pero cuáles son las pelis que en realidad pues se lanzaron, no significa tampoco que no hayan existido películas. O sea, hay mucho contenido que hasta ahorita que hice esta búsqueda consciente, vi que estaba pues disponible y dije, ¿cómo es que, como bien mencionas, no se le dio difusión o no la suficiente como para que haya llegado a provocar un interés, y creo que, pues como te digo, lo siento por los creadores. Eso habla de un lack y un desinterés por las plataformas digitales. Yo creo que toda la gente que trabaja en estas grandes distribuidoras o estas grandes compañías estaban esperando que todo regresara a la normalidad. Y llevamos dos años de repetirlo, que esto ya no regresa a la normalidad, que esto ya cambió la forma como se distribuyen estos contenidos, y la gente de marketing y comunicación y estrategia siguen haciendo las cosas como si esto fuera la normalidad, y yo creo que perdieron una oportunidad de difusión importante. Si das un vistazo, Fer, a cuántos podcasts de cine o contenidos hay respecto a toda la industria de contenidos, hay muchos canales por los cuales quizá debió haber sido ese uno de los más importantes de difusión, y no les importó, nunca se acercaron a los nuevos medios, nunca intentaron encontrar cómo se podía jugar con esas plataformas, y siempre entraron en esta arrogancia de, ah, todo se va a componer, al final del día tú vas a regresar al cine y ya está. Y ahora traen un atracón, y ciertamente, Fer, cuando hicimos el análisis es, oye, no he visto ni el 90% de todo el listado que hay de cosas que debieron haber salido o salieron y nadie se enteró. Y sí, me terminé sintiendo muy mal, porque por un lado, tú y yo somos gente que está persiguiendo contenidos, y ahora, ante esta incapacidad de decirnos de los contenidos, pues hay un gran atorón. Bueno, pero al final de cuentas, pese a todas estas vicisitudes, que esperamos, por supuesto, que la industria aprenda de todos estos errores, pues vamos a hablar de las películas que sí vimos. Hicimos una lista, Fer, cinco películas, tú y yo, que no tuvieran coincidencia, porque evidentemente cuando hablamos previo a grabar, hicimos como un check de ¿cuáles son las tuyas? Y coincidimos evidentemente en más de tres, así que eso es un ejercicio interesante, porque no hacemos que de alguna manera se coincidan las películas, y se convierta en un top cinco, top cinco, que al final es un top diez entre ambos. Perfecto, así que voy a comenzar con mi quinta, vamos de atrás hacia adelante. La número cinco es una animada que se llama Luca. ¡Qué buena! Quienes tuvimos oportunidad de verla coincidirán conmigo en que, pues, es una joya. Ya sé, es que de verdad Pixar sabe muy bien cómo hacer las cosas, son grandes storytellers y esta historia se robó mi corazón. Entonces, esta idea de el empoderamiento, el creer en ti, esta frase que ya creo que se hizo, pues, muy famosa de silencio Bruno, pues, ¿cuántas veces no hemos estado ahí, no? Hemos tenido que silenciar a todos esos Brunos que nos dicen que no vamos a lograr las cosas, que no podemos, y pues creo que esta es una película muy entrañable, con personajes muy entrañables, y sobre todo muy bonita, o sea, en todos los sentidos, en cómo están diseñados los personajes, los colores, el mensaje, todo me pareció una gozada. Tienes razón, esa frase de silencio Bruno se convirtió en el nuevo fuá, ¿no? Ándale, algo parecido. Como una frase de empoderamiento total. Yo cuando me iba a meter a la alberga y estaba muy frío el agua, decía, silencio Bruno. Sí. Sí, tienes razón. Además, yo no sé tú, pero qué gozadera estar viendo la Vespa como elemento cultural todo el tiempo. Todo, ¿no? Todo el tema italiano. Digo, no sé si a los italianos les pareció tan gracioso, eso habría que preguntárselos, pero a mí me pareció muy tierna en muchos aspectos, en recordar quiénes fuimos cuando éramos niños, y esa sagacidad, esa osadía. Creo que eso es algo que no deberíamos perder con el paso del tiempo. Y me encanta porque este tipo de historias hablan del status quo, es decir, la manera en como encaja todo el mundo y cuando tú tienes una habilidad distinta, claramente ellos eran otra especie distinta, ¿no? Pero al final el día se tradujo en una habilidad que podía ser match en ese momento, y cómo te sientes totalmente anormal y distinto y no aceptado cuando no eres parte del status quo. Me gusta mucho este tipo de películas que resaltan la diferencia del otro para poderlo convertir en un superpoder que termina dando una lección de humildad a todo el mundo. Luca, es simple. No escuches al torpe de Bruno. ¿Por qué se llama Bruno? Da igual, eso no importa. Llámalo como quieras, cállalo. Dile, silencio Bruno. Sí, silencio Bruno. ¡Muerte! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¿Todavía lo oyes? No, solo a ti. ¡Bien! ¡Ahora agárrate! ¡Cambiado! ¡Sí! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ahora vamos con cuál fue la tuya, la quinta, John. La mía fue ese momento en medio de la pandemia cuando los cines abrieron por primera vez y entonces hubo un tipo totalmente arrogante que se llama Christopher Nolan que tú puedes, te puede gustar, lo puedes apoyar o no pero Christopher Nolan es un tipo que no tiene idea de lo que está haciendo en términos fuera de su vida porque en el cine las cosas lo hace muy bien pero fuera del cine es un verdadero idiota en todo lo que hace y lo que dijo este hombre fue que él iba a salvar al cine que estaba preparando Tenet esta película británica estadounidense de thriller, de espías, de viajes, de líneas de tiempo que a mí, a mí, a Fer, a mí me encantó me encantó regresar a la sala de cine y toparme con una narrativa totalmente distinta la verdad fue como ¡Ah! ¡Qué alivio! Todo el mundo que la ve es como no, no lo entendí porque no tiene el canon narrativo tradicional de un filme y cuando la ves dos o tres veces te das cuenta cómo está construida la historia del tiempo al derecho y al revés para que haga un match me encantó esa parte pero ciertamente una historia de estas cualidades no salva el cine claramente este tipo de películas son para una parte muy puntual muy pequeña de la audiencia que sabe de futuro, de diseño, de tiempos de ciencia ficción, de personajes que tienen este tipo de narrativas y que no necesariamente están esperando una historia para que tenga el 100% en Rotten Tomatoes creo que TENET es un statement me gusta eso que es un statement para atreverse a contar historias de otra manera pero lo que no abrazo de Christopher Nolan es su arrogancia estúpida de decir que lo que ocurría en términos narrativos tema número uno iba a salvar al cine no ocurrió tema número dos que las plataformas de contenido digital eran una basura y que crees ahora está haciendo historias para este tipo de plataformas es decir es un tipo que si se callara el hocico y se dedicara a hacer lo suyo hacer cine sería un tipo totalmente distinto se leería totalmente distinto porque todo lo que dice fuera del cine me parece pésimo y de muy mal gusto y nunca tiene este este dato real de lo que dice va a suceder la verdad es que me enoja eso pero Tenet es mi número cinco del año coincido contigo o sea yo respeto a Nolan porque pues ha hecho películas nos ha dado cosas como Memento por ejemplo Interstellar ¿no? o sea su trabajo es muy bueno pero sí a mí también me cae gordo que siempre está hablando de las nuevas plataformas sin saber y ahora ya se está comiendo sus palabras porque bueno en fin vamos a movernos a la número cuatro para mí la número cuatro fue la nueva película de Ghostbusters qué manera de darle un golpe duro y directo a nuestra nostalgia yo no sé ustedes pero si bien en tiempo real no me tocó crecer con Ghostbusters pues más tarde al convivir en mi familia con mis tíos que eran más grandes que yo pues me enrolé en este mundo de los Ghostbusters me parece una historia muy divertida y fue una excelente forma desde mi perspectiva de rendirle tributo a esta historia de cerrar el ciclo y abrir uno nuevo a las nuevas generaciones y de nueva cuenta esta fórmula si lo queremos llamar así pues que apela al otra vez creer en ti romper ese estatus en este caso desde un punto de vista medio científico y digo medio científico porque quienes conocen la historia de Ghostbusters pues saben que alguno de los miembros pues no nada más eran gente que cazaba fantasmas sino que hacían dispositivos científicos al menos dentro de la película entonces este nuevo pase de esta feta me pareció muy bien hecho con actores que obviamente algunos ya estamos familiarizados como el chico que participó en Stranger Things como uno de los protagonistas que ya está enorme y bueno creo que que fue muy bueno el tributo no voy a quemar tampoco que quiero hacer spoilers si todavía no la ven el tributo que se hizo a los Ghostbusters originales y me encantó la verdad fue una gran forma de cerrar el ciclo y abrir uno nuevo coincido contigo creo que esta película de Ghostbusters no solo no solo le da dignidad a la continuidad de lo que se había creado a mi si me tocó crecer con Ghostbusters y creo que esa fue la primera vez que supe del concepto startup al final del día son cuatro locos que están creando una pequeña compañía un startup que es una startup científica que rompe un tabú de fantasmas en una sociedad que luego es atacada por fantasmas y pareciera que esta esta nueva película rescata la línea del tiempo de cómo se abandonó ese startup cómo se fue a la basura pero si yo vivo uno de los de los fundadores y le da continuidad a la historia eso a mi me encanta y me encanta como teje esta nueva generación como le habla la nueva generación sin perder el respeto de lo que gente como nosotros crecimos en la historia y al final ver este mashup que ocurre en los últimos minutos wow es como como volver a sacar tu niño interior y ganas de comprarte tu mochila y tu traje para salir a la calle a cazar fantasmas me encantó Ghostbuster esta tú y yo no apostamos nada por ella nada fue así como de está bien vamos a verla a ver qué pasa se llama los Mitchell contra las máquinas que joya sí es una brutalidad de la animación no por no por el arte per se de lo que representa la animación sino por la historia los personajes cada uno de ellos tiene una personalidad impecable me parece incontestable todo lo que ocurre dentro de ese lugar es espectacular es cómica da grandes lecciones te cuestiona sobre la tecnología y el papel de la tecnología hacia donde se va la humanidad como la inteligencia artificial termina rindiendo un peligro para todo ese momento cultural que vivimos pero sin perder el tratamiento importante de lo que implica hacer un equipo qué significa tener una familia con sus deficiencias y errores pero al mismo tiempo con cada uno con un poder que cuando lo sumas termina siendo parte de una ecuación Mitchell contra las máquinas me encantó Fernanda Rocha qué gozada de verdad es es impresionante o sea es impresionante lo que una película animada puede hacer te puede llevar a lugares muy dolorosos cuestionarte el rol de la familia y la aceptación de la familia la convivencia de la familia que no siempre es fácil la interrelación que tiene la familia y la importancia que tiene con el mundo exterior y justo todo en un subtexto o en un pretexto de hablar sobre las máquinas que también ese es otro nivel de lectura y que hay muchas cosas dentro de la película que de nueva cuenta apelan a nuestra nostalgia por ahí vemos a los furbies y es es muy bonita es muy bonita es que de verdad es es impresionante es muy entrañable te hace sentir feliz pero luego te hace llorar pero luego te hace otra vez volverte a reír y me encantó porque no es pretenciosa o sea no es una película que apunte a algo es una película se me hace muy honesta después cuando la vimos investigué más sobre los creadores todo lo que tuvieron que trabajar y que hacer para poder echar a andar el proyecto y ponerlo a nuestra disposición me parece mágica es extraordinaria 100% pero tiene este tratamiento muy a la terminator ¿no? en términos de la chamática y me acuerdo que cuando llevábamos 10 minutos de verla te volteé a ver y te dije me siento tan emocionado como cuando vimos Scott Pilgrim que tenía toda esta narrativa de efectos memes que era muy de esa generación y ahora lo retoman para la nueva generación entonces salen memes salen momentos de Jeeps etcétera dentro de esta animación y wow es como como retrataron a la sociedad ahora como choca contra los que nos estamos convirtiendo en padres y no es porque yo me convierta en padres sino que hablo por mi generación que ya tienen a sus hijos como hay este gap ya generacional entre ellos y los hijos donde ya no se entienden sus formas de entender la tecnología y comunicarse y expone uno de los problemas familiares que hay este gap de digitales contra análogos pero que al final te da un mensaje interesante a mi me sorprendió no esperaba nada de los Mitchell contra las máquinas y terminó siendo una de mis top 5 los últimos humanos deben estar por aquí esperen ahí vienen es una camioneta naranja oscuro 1993 o es ¿quiénes son esos guerreros imparables? somos los Mitchell los únicos que podemos salvar al mundo ¡cuidado! una disculpita para todos ahora vamos con el número 3 y el número 3 de mi lado es The Little Things wow esta película la verdad al contrario de las que ya mencionamos esta sí me entusiasmaba desde el primer momento que supe de su existencia y pues tengo que confesar que sí en gran parte por el elenco tenemos a Denzel Washington que para mí híjole yo me gusta mucho cómo actúa entonces todas las películas donde él aparece las quiero ver también está Jared Leto y Rami Malek entonces pues esta triada de personajes o actores masculinos la verdad sí llamaba mi atención porque desde mi perspectiva pues los tres tienen desde diferentes digamos que puntos o sea desde diferentes niveles de actuación muy buena actuación entonces y además el segundo punto es que todas las películas neo noa me encantan o sea todo lo que tiene que ver con suspenso policial es o sea es como ahí voy a estar y esta película de pequeños secretos pues eso es es una película pues de suspenso policial en donde hay un sheriff un detective que están colaborando para cazar a un asesino y bueno ya no voy a decir más es esta típica historia del American Neo Noir pero está bien buena la verdad me gustó yo vi que muchos la calificaron muy mal pero la verdad a mí me gustó creo que está muy bien hecha y es que creo que aquí hay un sesgo porque este tipo de películas son mis películas que una de mis géneros que más me gusta creo que es por eso que la seleccionaste para mí no fue tan entrañable para estar en mi top 5 pero claro que la recuerdo con mucho valor probablemente está en mi top 10 y creo lo mismo siento lo mismo solo que no es mi género favorito por eso no me enganché 100% entonces ¿cuál es la tuya? creo que esta Fer no me dejarás mentir los primeros 20-25 minutos de este plano secuencia donde hay una mujer teniendo un parto wow no sé cómo lo sentiste tú pero para mí fue intensa dolorosa ya respiraba trataba de ayudarle al personaje es como yo respiro por ti amiga yo respiro por ti la película es fragmentos de una mujer y en verdad me hizo voltear a ver a Vanessa Kirby yo no soy un clavado del cine en términos de quién la dirige quién actúa de dónde viene la verdad es que no lo hago aunque me encantaría hacerlo pero no soy ese ser humano por falta de tiempo pero a partir de ese instante Vanessa Kirby ocupó un lugar en el mundo de mi vida porque qué forma de actuar qué forma de hacernos vibrar estos 20-25 minutos brutales yo no recuerdo Fer una escena que me haya tenido 20-25 minutos en ese nivel de intensidad después de eso la historia se desarrolla termina ocurriendo algo en esos 20-25 minutos tan importantes que de ahí se desata el resto de la historia creo que Fragmentos de una Mujer nos deja entender lo que ocurre al interior de una relación y lo importante que es un suceso como esos en una relación yo no había dimensionado el tamaño y el impacto de ese suceso y creo que Fragmentos de una Mujer hace un zoom a analizar qué ocurre psicológicamente físicamente en el contexto completo de pareja cuando algo así ocurre brutal Fer John, imagínate si a ti siendo hombre te causó este impacto a mí siendo mujer es como no manches o sea me pasó lo mismo que a ti era como que me quería yo meter a ayudar al personaje de tanto sufrimiento pero no estaba no estaba lista para saber lo que vendría después el menor de los sufrimientos fue ese el mayor de los sufrimientos vino después con toda esta defragmentación y yo creo que de ahí el nombre de la película en donde pues todo lo que pasa cuando una familia o un matrimonio o una pareja pierde a un hijo y es dolorosísimo como hace este herida profunda como te reincorporas como te recuperas y creo que en muchos sentidos pues esta película te hace reflexionar no solamente el tema de tener un hijo sino también de lo que significa un dolor de esa magnitud en una pareja es brutal me encantó coincido contigo estuvo buenísima ahora voy con mi película número 2 que ya sé me van a decir que no se estrenó este año pero ya saben que eso no nos importa mucho es la de Un lugar en silencio 2 no manchen la vi en un camión no pensé verla así pero bueno o sea no sentí el viaje porque me hizo tener el mismo estrés que cuando vi la 1 o sea es una gran película híjole que actuación de los hijos no manches neta fue como sentía su dolor quería ayudarlos quería gritar o sea me dio mucha ansiedad eso tengo que reconocerlo así que si eres un poco ansioso este pues ten tus precauciones porque es una película que va a provocar mucha ansiedad pero está buenísima creo que esta secuela Fer supera a la original o sea la parte 1 claro que fue buena claro que fue un proyecto muy honesto se siente el papel de donde viene el dinero quien lo actúa quien lo dirige que es la misma persona casi ¿no? y el mismo par de personas entonces se nota lo que están dando en la historia y en la 2 wow o sea que ejercicio de tensión apocalíptica ocurre todo el maldito tiempo nosotros estábamos en el camión como tú dices e íbamos de camino de Querétaro a Ciudad de México en la madrugada y la verdad no teníamos planeado ver la película fue un accidente porque fue como de ah ya no me quedé sin sueño eran las 12 de la noche y entonces vimos lo que había en el stock del del camión y le dimos play a esa película nos pusimos unos audífonos horribles de camión ¿no? así que íbamos como pegaditos tratando de escuchar lo que ocurría aunque se llama The Quiet Place por supuesto pero si los efectos eran muy importantes y todo el maldito tiempo estábamos en tensión o sea cuando acabó tú y yo estábamos con toda la adrenalina como si nosotros hubiéramos sido parte de ese mundo durante el tiempo que dura el filme fascinante en verdad wow también es la verdad es que coincido esto pudo haber sido el top 1 estuvo increíble este es tu 2 wow este no es una película y es algo que de alguna manera tengo que contarles es un tema de congruencia total en la humanidad donde yo mismo he sido totalmente incongruente he tratado de rendirle tributo he tratado de entenderla y modificar los estilos de vida actuales que tenemos es tremendamente difícil pero pero lo hago con conciencia esto se llama Seaspiracy la pesca insostenible son los mismos productores del documental del 2014 de Cowspiracy pero ahora vuelven a hacer un zoom en tema no de ganadería pero si lo que está ocurriendo en términos de la pesca insostenible y en algunos lugares del planeta donde esto está ocurriendo de manera industrial este saqueo del mar este saqueo de las especies marinas la verdad es que es brutal como el negocio puede llevar a tal nivel tan solo por la rentabilidad de saquear el único lugar donde termina alimentándonos plenamente a los humanos pero aquí desde el punto de vista de poca ética es prácticamente un mercado negro no les da ni lo más mínimo de culpa de que van a pescar cierta especie pero arrasan con otras 20 y no importan aunque están en fase de extinción algunas de ellas en verdad esto es un tema complejo porque cada vez y mientras más pasa el tiempo los temas ambientales se vuelven en un tema importante para la humanidad y Spiracy te deja ver que tan importante o dramático puede ser un tema no atendido como no regular de donde viene el alimento del mar y hasta donde podemos hacerlo es impresionante y la verdad un dato que pone que fue muy fuerte para todo lo consultamos con algunos especialistas pero el dato está ahí de acuerdo al documental en 2048 los mares podrían quedarse vacíos en términos de alimento para el humano y eso significa que tenemos 20 años 25 años y nunca más podremos probar un nuevo alimento del mar producto y a la velocidad de consumo y saqueo que estamos haciendo los humanos en este momento del contexto creo que Suspiracy te da te incomoda te pone en un papel muy intenso al respecto y sinceramente Fer me parece un statement importante este documental coincido contigo fue algo muy doloroso y que desafortunadamente sigue ocurriendo pero me dio gusto que este fue un gran año para los documentales y creo que eso va a seguir me alegra que siga porque los documentales han sido un mecanismo para poder exhibir este tipo de problemáticas y que bueno que se haga y que bueno que cada vez tengan más difusión vamos con la última y pues no sé si esto ya lo esperaban pero mi favorita es la duna o the dune o dune como ustedes la hayan visto anunciada y bueno esta historia la verdad ya yo ya tenía mucha mucha ansiedad mucha curiosidad por saber cómo iba a ser recordemos que esta historia pues no es nueva por supuesto también es de estas nuevas historias que se han recuperado de años atrás de la ciencia ficción y me alegra que haya sido así muchos dirán que que si es mejor o peor que que la que la vieja o la primer duna que se filmó yo no me quisiera clavar en esa conversación creo que cada una de de estas películas pues tiene una interpretación distinta no sólo porque han sido dirigidas por directores distintos sino porque pues recordemos también que una película se interpreta de acuerdo al tiempo que le toca vivir y creo que la interpretación que hace Dennis que para mí no es su mejor película por supuesto que su mejor película sigue siendo Arrival pero creo que hizo un gran trabajo con duna me encanta pues la fotografía es más la paleta de color me parece hermosa pues si nos pone en este mundo donde el agua es una problemática en donde pues hay muchas cosas distópicas ocurriendo y bueno la verdad a mí me encantó me encantó su interpretación su visión y me gusta que se nos presente un nuevo universo o sea a partir de esta película pues van a surgir todas las películas que están contenidas en esta saga y creo que me alegra me alegra que estemos viendo nacer una nueva historia aunque no es nueva como ya lo mencioné pero me refiero a cómo se está contando y a mí sí me enganchó mucha gente dice que pues que la sintió floja pero pues no sé ya dije yo mis impresiones sobre que sí algunos personajes yo también sentí como que les faltaban echar más ganitas esperemos que a lo largo de las posibles 21 películas porque hay 21 libros de Dune pues esto nos lleva a otros lados pero pues me encanta a mí sí me gustó con sus bemoles claro pero de las películas que vi este año ahí está en mi top número uno coincido Fer aunque creo que la parte más importante de este film al menos en esta primera entrega es la fotografía wow y la música en verdad son dos cosas que admiré ciertamente ciertas actuaciones me supieron a café de Sanborns ¿sabes? como de oye esto ¿de dónde viene? fue una actuación calcetín no me gustó nada estaba rota me faltaba intensidad si hubiera sido tan intenso o sea imagínate una actuación como la de fragmentos de una mujer ¿no? en Dune ya sé tiene que ver el personaje tiene que ver el contexto el estilo de cómo te lo pide el director pero es que le hizo falta ese color de actuación pero bueno yo sí me emocioné los primeros minutos en que la vi todo es perfecto artístico increíble qué planos wow ¿no? pero luego la historia quedaba en segundo o tercer lugar y me encabrona que eso ocurra va mi primera Fer mi primera tiene que ver con una película que tampoco esperaba nada es una body movie que es como ah van a contar la historia de cinco amigos europeos ah ja ja wow wow ¿no? pero le das play y dices wow qué intensidad qué locura resulta que todo parte de una hipótesis de unos profesores que eran tremendamente mediocres la verdad no eran grandes profesores pero uno de ellos específicamente el más mediocre de todos ellos tenía o se le ocurrió una idea en la cabeza ¿por qué no tener una pequeñita dosis como estas micro dosis pero de alcohol en el momento de dar clases y entonces este tipo empieza a ser creativo y entonces todo el salón comienza a conectar con este hombre abierto y desinhibido y que tiene una narrativa mucho más interesante en el aula y entonces comienza todo un todo una vida alrededor de esa forma de darlo hasta que se vuelve insostenible y pero tiene estos estos tiene estos matices donde de repente te saca una gran sonrisa y entonces todo este encabronamiento que sientes del COVID de tu vida real y las cosas que están ocurriendo de repente este tipo de filmes te recuerda que no necesariamente la vida se trata de vivir encabronado todo el tiempo y que hay otra perspectiva de entender el tiempo que tienes de vida y el tiempo que compartes con las personas y sobre todo de las cosas que amas hacer y de repente un día te vuelves viejo y puede terminar en una gran celebración al final ese plano al final donde están bailando ya sin inhibición después de que se fue al carajo muchas cosas este tema de ya no tengo moralidad encima solo soy lo que soy y eso lo que comparto wow quizás porque me estoy haciendo viejo quizás porque entra un momento en mi vida donde entro a los cuarentas donde me estoy arreglando los dientes por eso no puedo hablar bien ahora mismo tú tampoco Fer y llegan momentos de la vida de una madurez donde ya decides que no entre nada que no quieras y esto ocurre en el filme ellos deciden que solo debe entrar lo que ellos quieran que entre con las consecuencias que esto trae con el conflicto que esto trae porque a pesar de que hablan de la felicidad per se pues la felicidad también es un conflicto dentro del planteamiento de la vida misma y este filme te dice wey sacale jugo a eso me encantó se llama Otra Ronda Tomás Binderberg fue el creador de esto wow la verdad se convirtió en mi top 1 creo que es un filme que voy a ver varias veces a lo largo de mis distintas etapas de vida y me recordó esas cosas que había olvidado que valían la pena y que hay que hacerlo con valentía porque cuando seleccionas cuando ya sabes qué es lo que quieres cuando ya sabes qué es lo que te gustaría dar y compartir ya conoces eso cuando tienes tan claro eso todo lo demás vale nada y desde el otro lado claro que se ve arrogante desde el otro lado se ve como una locura desde el otro lado se ve como ah este wey ya no pertenece al status quo pero es que para qué pertenecer si lo que importa es lo que eres eso me encantó y qué actuación también me encantó Fer coincido totalmente contigo esta película que también la van a encontrar como druck otra ronda o another round another round es increíble y desde entonces doy clases borraca te creo no no es cierto drogada no ya fuera del cotorreo si coincido en la parte que Mads Mikkelsen que es el principal este el protagonista de esta historia hace una actuación impecable o sea le creí cada momento le creí cuando tenía solamente este porcentaje pequeño de alcoholismo bueno no de alcoholismo de dosis de alcohol de alcoholizado y luego cómo va encrechendo y se sale de control pero me encanta ya ustedes me han escuchado varias veces tampoco quiero estarme repitiendo tanto pero me encantan estas películas que exhiben a la humanidad al hombre con todas sus vicisitudes aceptando que esto se puede salir de control pero al mismo tiempo gozando y disfrutando de los pinches manjares de la vida porque todo todo mundo hemos estado borracho y sabemos ese sweet spot en el que apenas te estás embriagando y se siente esta euforia esta desinhibición esta alegría pero también hemos estado al otro lado donde dices puta que hice que pasó las consecuencias y me gusta que lo muestra también en muchos sentidos esta fue una crítica a ciertas sociedades sobre todo nórdicas donde los jóvenes desde muy temprana edad comienzan a consumir alcohol y es bien visto en esas sociedades o sea no es como tan castigado y también pues exhibe esa problemática de que oigan en qué momento dejamos que nuestros adolescentes nuestros jóvenes consumieran tales cantidades de alcohol a sabiendas de todos o sea es una película que se puede abordar desde diferentes perspectivas como casi toda buena película y me encanta eso me parece interesante el planteamiento y me gusta que se aleja de moralismos de tomar está bien o tomar está mal se concentra en cualquiera podríamos ser alguno de ellos hemos estado no sé pero al menos yo me sentí identificada hemos estado en momentos donde no le encuentras realmente un sentido a la vida y solo estás existiendo y de repente te hace falta un chispazo en tu vida que te permita como que revivir la chispa de estar vivo y esto es una muestra de eso entonces me gusta que hablen de ese tipo de cosas y bueno pues es una película muy 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 divertida y muy profunda y muy pues sí hay una crítica y eso está interesante y además sabes que eso es una historia el director justo cuando estaba comenzando a rodar la película se emborrachó no no algo muy grave Fer perdió a una de sus hijas en un accidente y por eso él vivió a la par en lo que estaba rodando la película vive esta este hueco de su vida eso no lo sabía y por lo tanto se nota la inyección de crisis la inyección de las ganas de vivir que casi resulta casi insultante las ganas de vivir que te da esta película sin caer en los clichés naturales de una historia que te pueda contar lo mismo wow a mí a mí la verdad o sea cada película trae una historia detrás películas que nos hicieron o movies that made us justamente van haciendo un análisis de las películas pop importantes de cómo se construyeron y quiénes y qué pasó cuánto tiempo creo que estos detalles a la hora de que la película sale y por qué le va tan bien es porque está pues totalmente enmarcada por este tipo de sucesos que giran por completo la manera como se grabó la manera como se actuó y la manera como se editó para que saliera a lo que todo mundo vimos y creo que Another Round o otra ronda me parece fascinante ay qué qué increíble la verdad es lo que sí es que ténganse un buen whisky o lo que tomen a la mano porque cuando ves esa película es imposible que no te den ganas de tomar o sea es imposible ojo esto solo aplica si eres mayor de edad que no me acusen a mí aquí de nada pero sí tienes que saber que nos hicimos un poco más alcohólicos después de ver esa película eso es verdad ¿recuerdas como Han Solo y Chewbacca nos llevaban por la galaxia a la velocidad de la luz a bordo del legendario halcón milenario? ¿qué pasaría si podemos desarrollar un transporte que pueda viajar a otras galaxias desplazándose a velocidades más rápidas que la velocidad de la luz? de acuerdo con Albert Einstein en su teoría de la relatividad hay un límite de velocidad que no puede romperse y es la velocidad de la luz que se mueve a 300 mil kilómetros por segundo pero la NASA no está tan de acuerdo con Einstein investigadores creen que el modelo desarrollado por el físico teórico mexicano Miguel Alcubierre en 1994 titulado Warp Drive es una opción viable para lograrlo esto abre la posibilidad de construir un modelo teórico de motor de curvatura de propulsión por distorsión el cual permitiría que una nave espacial pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz sin realmente romper las leyes de la física este concepto plantea que se puede crear una burbuja y contraer el espacio-tiempo enfrente de la nave y expandirlo por detrás para movernos a velocidades superlumínicas es decir superiores a la luz dentro de la burbuja él es Miguel Alcubierre en su charla TEDx podemos viajar más rápido que la luz podemos algún día ir a las estrellas y regresar a tiempo para cenar Einstein nos dijo en 1905 que no se podía la velocidad de la luz es un límite pero a veces usando la otra teoría de Einstein la relatividad general puedo hacer trampa puedo torcerle espacio expandirlo comprimirlo hacerle agujeros y viajar más rápido que la luz sin embargo el precio a pagar es que haya energías y masas negativas que a lo mejor no existen con suerte alguien llegará en 20, 30 o 100 años encontrará la respuesta y nos dará definitivamente si sí podemos llegar a las estrellas más rápido que la luz si la NASA y Miguel Alcubierre tienen razón y la llevan a la práctica el impulso Warp se convertiría en el santo grial de la exploración espacial los humanos podríamos crear un sistema de propulsión que pueda viajar más rápido que los viajes a la velocidad de la luz pero requeriría una gran cantidad de masa energía para que funcione el motor Warp es decir que para propulsar la nave espacial a ese nivel necesitaría una masa equivalente a la de Júpiter problema que el Dr. Harold Sonny White ingeniero mecánico y físico de la NASA está tratando de resolver esto significa que la idea que nos mostró Star Trek y su Enterprise podía ser toda una realidad en un futuro no tan lejano como pensábamos para más información te recomendamos la charla TEDx de Miguel Alcubierre nos vemos en el futuro cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Estás procesando Creative Talks Podcast Bueno pues ahora vamos a comentar algunos de los películas que la audiencia nos hizo favor de decir que fueron sus favoritas aunque también comentaron este mismo síntoma que casi no que casi no vieron películas pero aquí hay algunos que sí dijeron a ver Ramiro López nos dijo a través de Spotify porque recuerden que ahí ya podemos compartir ideas y hacer preguntitas bueno pues Ramiro López nos dijo por Spotify que su película favorita fue No Time To Die por la conclusión de la narrativa que crearon de James Bond a lo largo de las cinco películas wow ya quiero ver Fer no la hemos visto si yo también me encantaría verla si yo también estoy con las ganas ojalá pronto podamos verla no la hemos visto y pues bueno ahora vamos con otro comentario que también está aquí en Spotify que es Ramiro López después en otro en otro post nos volvió a comentar pero también puso Druck que es esta de la cual acabamos de hablar Malcolm and Mary Cruella uy Cruella John ya me pasó Cruella está en mi top 10 no en mi top 5 ok White Tiger también comentó oh sí también en mi top 10 o sea tú y yo cuando nunca habíamos sinceramente yo tengo cierta adversión contra la narrativa hindú ¿no? pero cuando vi esto wow no se dice hindú India India disculpen India wow la verdad es que dije que tonto soy ¿cómo puedo negarme a voltear a ver otros lugares? es que tengo en mi cabeza no hago tanto match con lo que sucede allá pero esta historia te obliga a entender te obliga a dar un vistazo la verdad es que sí también está en mi top 10 bueno Don Forma así se hace llamar no sabemos su nombre dijo que las pelis son Ready Player One el código de la discordia esas dos esas dos nos deja en películas claro de Ready Player One de años distintos pero no puedo dejar que decir que conforme pasa el tiempo va envejeciendo súper bien y fue Spielberg quien la hizo fer si no me equivoco así es Don Steven Spielberg pues creo que con todos estos temas que vienen y que se han abierto ya respecto a lo que se va a convertir en metaverso creo que va a ser una referencia constante constante y cada vez va a encajar más en el status quo del entendimiento de metaverso sí sobre todo ahora con esto que pasó y que ha pasado en estos días con Earth 2 o Tierra 2 que promete convertirse en el oasis o oasis que es el planteamiento de la película pero bueno vayamos a Facebook y ahí hay más comentarios Mónica Seeger nos dice acaban sus cinco noche de fuego de Tatiana Hueso dice en este perfil amamos a Tatiana Hueso ok muy bien Another Sound de Thomas Vinterberg que también es Another Round que es la que acabamos de comentar Annette de Leux Carax también tengo que verla no la he visto tres Last Night in Soho y esa también está en nuestro listado en nuestro top 10 qué transformación está buena no llegó a mi top 5 pero está muy buena y fragmentos de una mujer ahí están sus cinco también tenemos a Lu Peña y dice haciendo memoria creo que vi más documentales que películas y por ahora no tengo un top 5 sin embargo me sentí persuadida por este post y quiero compartir que al Verduna inmediatamente lo remití a un escenario acerca de la humanidad viviendo bajo la tierra para protegerse de las vicisitudes extremas pues sí por supuesto creo que eso es lo cañón de Verduna que ves esa realidad un poco más cerca quizás de lo que se vio cuando se publicó originalmente el libro creo que algo que tú ya comentaste en el podcast que a mí sí me marcó es qué tan valioso se vuelve la hidratación Fer y de dónde obtiene la hidratación o sea desarrollaron ropa wearables que aprovechan tu hidratación corpórea la sudoración para filtrarlo y convertirlo en agua no sabes que es lo extremo de eso que escupir es un acto hoy escupir es un acto pues como que es disgusting es como me estás insultando y en ese tiempo escupirle a alguien es brindarle honor porque es darle la poca agua que tienes eso está muy cañón es impresionante cómo cambia culturalmente creo que esos matices de esa sociedad que ves en Dune se vuelven mega interesantes si profundizaras un poco más creo que Dune solo los deja como temas terciarios de la narración yo creo que lo hicieron a propósito yo espero tengo fe que en las próximas películas mira hay mucho que hacer te digo hay 21 libros no comas ansias sí pero siempre estoy de acuerdo que la presentación es un tema importante eso sí eso sí y creo que al menos conmigo perdieron el interés en la presentación pero será curioso y veré las demás pero sé que esta forma de abrir la presentación no fue la mejor o sea con todo el contexto que tenía Dune bueno Esgarik nos dice de Luna Roja de Luis Patiño possesor de Brandon Cronenberg escribe y dirige y es hijo de David Cronenberg ok de Green Knight de David Lowery escribe y dirige y bueno nos cuenta algunos detalles es como que ay me encanta cuando ponen como más cosas de la peli ¿no? Aniara de Pella Kagerman y Hugo Lilja es un remake de una TV movie de 1960 wow El Vigilante de Sarah Dagar Nixon y I See You de Adam Randall también puso The Lodge de Verónica Franz y Severin Fiala Ron de Anish Chaganty y ahí está wow muchas películas que no he tenido el placer de ver pero me las voy a anotar en mi lista si creo que bueno este va a haber un parón del podcast de un par de semanas por temas naturales de vacaciones o sea honestamente tú también vas a estar de vacaciones entonces nosotros vamos a parar también y creo que en esas dos semanas este listado que nos están recomendando yo creo que los podemos sentar y sacarlo en menos de una semana es increíble el listado de cosas que hay que ver te voy a platicar de mi Facebook de la gente que tengo en mi Facebook son dos comentarios te dije que me sorprendió porque comparado con la pregunta pasada del podcast pasado esta vez solo fueron dos personas lo cual deja ver que nadie estaba viendo películas reales tengo a Charlie Díaz Charlie un abrazo él vio Evangelion 3.0 más 1.0 yo quiero ver Evangelion en verdad quiero quiero meterme en el mundo Evangelion para el fondo de lo mejor Another Round que ya platicamos de esta The Mitchells vs The Machines que ya platicamos de esa Seaspiracy también mira Charlie y yo estamos muy alineados y al final No Time To Die que más falta ver y tengo a Vicente Torres abrazos Vicente sin ningún orden particular puso Belfast en la 2 puso Tick Tick Boom que es una de las películas que Fer está muy recomendada ay pero es que los musicales no los soporto si me pasa igual la única razón para la cual no vi Tick Tick Boom es porque es musical y tengo tengo yo cosas yo tengo aversión a los musicales la tercera es The French Dispatch que tampoco hemos visto The Last Duel y la última Ron's Gone Wrong esto es Vicente Torres pues ya está amigos no yo tengo más tengo mi Twitter y mi link en Twitter tengo a Rodrigo Salazar que le mandamos un abrazo dice mi favorita se va a estrenar el 22 de diciembre del 2021 Matrix Resurrections obvio tiene que ir o ser mencionada la verdad es que sí yo también muero creo que el universo Matrix este nuevo filme va a marcar un hito importante yo también no la puedo meter en mi top 5 porque teníamos que grabar ya estamos grabando un viernes 10 de diciembre del 2021 si o sea no puedes meter algo que no has visto también pero Rodrigo está pagando por el futuro está pagando por adelantado si le dice esto va a ser top 1 ya tengo a Bigramo 0 que dijo he dejado de ver películas consumo más las series pero comparto las únicas tres películas que miré este año y fueron Reminescencia que sí la vimos está en estos top 10 Dune y Black Widow tengo el último de Twitter que es de Ferrechoec este año me quedo con el cine mexicano sin señas particulares es una La Civil que es la segunda y la tercera Noche de Fuego una película de policías y te nombro en silencio esa es otra película que pone Fercho en el Twitter y tengo la última de LinkedIn LinkedIn la única persona que me contestó fue Mónica Costa y escribió definitivamente Dune está en esta lista y Nomadland que está en mis serias 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 películas para ver está totalmente pendiente Nomadland me parece que es una de las que me atraen poderosamente la atención ahora sí pues muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan gracias a quienes nos mandaron sus películas favoritas no olviden mandarnos ahora sus libros favoritos que con eso vamos a cerrar con broche de oro este año pero creo que hay que dar una mención especial a la gente topo que es otra película que vimos que al final del día pensamos que era una película actuada y terminó siendo documental cierto o sea todo lo que ocurre es real o sea si eso es como lo que pasa con esta película no en era como una investigación real pero bueno al final este este filme se convierte y entonces el señorcito que es el protagonista pues no era realmente un actor o sea eso está increíble por favor vean a gente topo pónganse al lado una caja de pañuelos desechables porque es que es de esas películas que en algún momento te van a hacer tirar alguna lágrima pero es muy bonita es muy entrañable y pues nos habla de este fase a la que pues todos vamos a llegar que es el declive de la vida la vejez o la tercera edad como lo queramos llamar y pues como hacia allá vamos y como el destino de muchos pues es terminar en estos lugares en un asilo lo que representa lo que recuerdas cuando eres viejo híjole es muy conmovedora es muy conmovedora y cada uno de ustedes está acercándose a esa fecha y creo que llegó la hora de darnos cuenta que podemos diseñar el cómo queremos vivir esa etapa y creo que hoy esa etapa es algo que solo le ocurre a las personas y creo que ahora tenemos que tomar el control de esto pues ya Fer solo quería decir eso muy bien pues no olviden de nueva cuenta hablarnos de su top 5 de libros ya sé que es muy difícil de seleccionar solo 5 pero bueno hagan un esfuerzo y mándenos esa respuesta ya sea en Spotify o en cualquiera de nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como arroba arroba blackbot rocks disculpen que me trabe pero como dijo ya John nos pusieron unas cosas en los dientes y apenas nos estamos adecuando así que ténganos paciencia que ya platicaremos de esa tecnología puntual es una tecnología que reemplaza viejas cosas que venían haciéndose en la práctica ortodónsica y creo que está interesante la experiencia Fer muy bien pues ya haremos una reseña al respecto así que bueno pues como siempre decimos en este podcast nos vemos en el futuro nos escuchamos en el futuro Black Creative Intelligence presenta un saludo nos vemos en el futuro que no y nos vemos en el futuro